... Pero qué rollo tenéis, ahí es más raro. Lo ha hecho, lo ha hecho en toda la cámara, vení, vení, chicos vení, Ana, vení Bueno, vamos a explicar, vamos a hacer tres juegos, cada juego va a estar dividido en tres fases y voy a explicar el sistema de puntuación y ya continúo Santi con su juego. El primer juego tiene tres fases, como ya he dicho, tenemos dos equipos, va dividiendo dos equipos grandes y esos dos equipos dividen en cuatro, los pares van juntos y los impares van ahí en otro equipo. Ahora, un equipo se llama los vengadores y otro equipo los trampucheros, cada equipo que gane el juego se le va a dar cuatro puntos y al equipo perdedor se le va a dar dos puntos, entonces cuando ganemos vamos a ponerlo aquí, vengadores si han ganado cuatro puntos, trampucheros dos puntos. Sumamos el total de las tres fases y al ganador cuando acabemos los tres juegos, porque son los tres juegos la misma dinámica de puntuación, se le dará cada seis puntos una pista. Tendremos que adivinar la identidad de una persona, va a ser el final del juego, os darán unas pistas, unos papelitos con unas pistas y los dos equipos, el equipo que más puntos tenga más pistas conseguirá, entonces será más fácil el adivinar la identidad. Eso es el sistema puntuación y ahora ya, vale. Bueno chicos, yo vi a este primer juego que lo he llamado el mate protector. Vosotros habéis jugado al matar y eso suena, ¿verdad? o brilé, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero yo lo he incluido como una variante. En esa variante hemos incluido, veis los objetos que hay en ambas porterías y los vais a utilizar como elementos protectores, es decir, vais a utilizar las colchonetas, vais a utilizar la canasta, voy a utilizar los fútbol para proteger todos los valores que os tiran los adversarios. Cada aparato va a tener su función y bueno, tengo tres fases. La primera fase vamos a tirar normal, en la segunda fase el que tire para matar va a tener que tirar de espalda y para la tercera fase voy a tener como una serie de puntos, voy a poner unos aros en el suelo donde tenéis que tirar a partir de ese punto. Entonces, el equipo 3 y 4 va a jugar aquí y el equipo 1 y 2 va a jugar aquí, ¿vale? Os dividimos y íbamos a empezar a jugar. ¿Cuáles éramos los otros? El 2. 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 Julieta, Julieta, Julieta. Julieta, Julieta. Julieta, Julieta. Julieta, Julieta, Julieta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Santi, ¿por qué hacen flexiones? Porque hay un elemento en el Nacional en el que pone en una etiqueta que el equipo contraria tiene que hacer decisiones como elemento fatigador. ¡Santi, ¿por qué hacen flexiones? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, ganado, ganado! ¡Bien, ganado, ganado! ¡Bien, ganado, ganado, ganado! Un minuto, o sea, si tienes que decir algo de puntuación ya... ¡Santi! Si tienes que decir algo de puntuación ya y corta. Sí, es que hay también la charlilla inicial. Perdona, estoy cronometrando sin charlilla inicial. Estoy cronometrando sin charlilla inicial. Me falta un minuto. 15 minutos. Sí, sí, por eso te he dicho que si tiene que decirle algo aquí... ¡Bien, ganado, ganado! ¡Bien, 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 ganado! ¡Empieza Alejandro! ¡Santi! ¿Ya has cortado? Vale.